Veo que no sirvió de mucho el mensaje que te envié con tu perro guardián Está preciosa Yo vine a desempolvar un poco todo esto Y yo vine a desempolvar el pasado Entonces tu trabajo es mucho más difícil que el mío No me quites, Jacinta ¡Vacín, diálogo! No me evadas Jacinta, no me des la espalda No te quieras mostrar delante de mí como indiferente Tú eres importante para mí Y eso me duele Perdón, pero... Es que no voy a caer en tu juego Aquí ni juego, Jacinta Aquí lo único que está en juego es el amor Mira, hoy conocí a un muchacho Un joven altanero con la mirada llena de fuego y de ira Estuvo la osadía de decirme que él ama a mi hija ¿Un joven? Sí Y mira, quise cruzarle la cara, ¿sabes? Pero vi en su rostro el mío propio cuando te conocí Era un hombre altanero decidido a todo Eras la fuente de mi existencia La fuerza de mi existir Todo lo que soy lo fui por ti Y yo todo lo que perdí Lo perdí por ti Mi inocencia El candor La voluntad de amar Tú enterraste lo más dulce y hermoso de toda mi vida Aquel olor a pasto bajo mi cuerpo desnudo Que con tanto miedo te di Voy a devolvértelo todo, Jacinta Nunca Si se puede Si puedo Yo Voy a Destrozar esa pared que tú has levantado entre tú y yo Igual que La luz del sol se cuela así entre las ramas Voy a llegar a tu corazón Y voy a dártelo todo Déjame en paz, Maximiliano Entre tú y yo No hay nada No queda nada Por recoger Si hay Yo sé que hay Pregunté mucho por ti Y lo supe ¿De qué me estás hablando? De un hijo Jacinta De un hijo Entre tú y yo Si alguien te dijo eso, te mintió No existe ningún hijo Te fuiste encinta Pediste consejo a una mujer No, no Sí, esa mujer me debía favores No habría de mentirme Bueno, está bien Fui a hablar con ella Fui a pedirle un consejo Porque pensé Estar encinta Pero después supe que no era verdad Jacinta, esas mujeres no se equivocan Reconocen una mujer embarazada Con solo mirarla No me mientas No te miento No hay hijo Nunca lo hubo Y de haber estado encinta Creo que habría tratado de perderlo No me digas eso Sí Porque siempre me habría recordado El dolor que sufrí cuando me traicionaste Cuando preferiste tu ascenso militar Casándote con... Sí Sí, sí, sí Tienes Razón Pero si alguna vez te hice daño Bien caro que lo he pagado con mi propia soledad No me digas de que no me digas de que no te lo he pagado con mi propia soledad No me digas de que no te digas de que no te lo he pagado con mi propia soledad